Música Hola mi nombre es Mia y hoy voy a dar... Oh no, creo que me saco del juego Hoy voy a dar el email Para este equipo Ya que el otro esta lleno Ok, suerte amigos Uh oh Uh oh Uh oh Uh oh Que relajos porque era tan tranquilo Ok Oh no Yo voy a ir del moldado Las granadas para ahorita Oh no Están Están invadiendo mi territorio Oh man Ok, vamos a ver su lado No No Oh no 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 Déjese matar Ok 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 Bueno Ahí está Ahí está No No puedo leer, perdón Ahí está Uh, nice Que bonito se mira así Viéndolo de buena forma Estuvo bien que 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 pusieran Que pusieran Este mapa Aquí así Porque así se puede mirar un poco mejor de donde sale A ver Vamos a poder No hay granada Aquí Este amigo está tranquilo Unos que sí se prestan para matarlos Y unos Y unos que no Como este Vamos Mira Ahí está No 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 Nice skin Camilo Vamos Victoria Ganamos nuestro equipo Muy bien Ok Mmm Mmm Vamos a ver No 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 Parece que esa arma es buena Oh my gosh, que bien baila Oh my Ahí está Oh my gosh Oh my gosh Oh my gosh ¡Vamos! ¡Baile! ¿Dónde están las granadas? Debí haber guardado las granadas ¡Oh no! ¿Se está acabando otro tiempo? ¡Vamos! ¡Aquí no lo mío! ¡Vamos! ¡No! ¡Victoria! ¡Ganamos de nuevo! ¡Muy bien! ¡Wow! Ahora que me voy con mi equipo Con mi clan Bueno les quiero mandar un saludo A los del clan Inmortal Squad Que siguen ¡Oh my god! Siguen reclutando Aquí al último voy a dejar el nombre del ganador Muchas gracias por suscribirse Por dejar sus comentarios Por darle like también, claro Y pues Sigan participando para otra Para otro sorteo ¡Uy no! Ya que son todas las armas De coins y de gemas Este amigo me ayuda mucho Y no le atino Y no le atino Ramiro ¡Uh! Sermice Unió mi amigo Ramiro ¡Ahí está! Bueno me alcanza para otra partida Creo Un mio amigo Este amigo Asi Este amigo ¡Wow! ¡Wow! ¡No puede ser! ¡Que bonito se mira! muy bonito para mí se me hace bonito porque están participando mucho no sé cómo tienen tan buena pincería y yo no a mí no me gusta mirar tres en línea por favor en línea en línea wow 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 se acaba el tiempo y jamás me enseñé a disparar rápido empate muy bien vamos a la otra la que sigue vamos wow vamos 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 amigo no te duermas te van a matar oh no oh no no ¿Por qué no muere? ¿Por qué no muere? ¿Por qué no muere? Están haciendo matanza a los del otro equipo y nosotros ya nos ponemos las filas. ¿Por qué no muere? ¿Por qué no muere? Puro pro, puro sniper, oh my gosh. ¿Por qué no muere? 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 ¿Por qué no muere?